Hoy vamos a tirarnos a 50 piscinas misteriosas Cada piscina tiene algo diferente dentro Podría ser esto, o esto, o cualquier otra cosa más Y la única manera de salir de este desafío es encontrando la piscina de escape Y solo hay dos, es un 4% de posibilidades de escapar Supongo que estoy primero, vamos a escoger una piscina Buena suerte amigo Échale ganas Maji, esta me llama la atención Voy a escogerla, y aquí vamos Momentito, fue nuestro equipo quien llenó todas las piscinas Así que los chicos no tienen ni idea de lo que podría estar dentro ¡Almohadas! ¡Eso! ¿Ah, ya es mi interno? Voy a escoger esta Ok, va ¡David! ¡David! Por supuesto, escogí la peor que hay David, lo siento Oh, no ¡Qué asco! Se siente como si hubiera caído en vómito ¡Cuácala! ¡Uy, duerme! Uy, la araña escogiste la jabonosa ¡Burbujas! Están mis ojos ¿Vas a cegarme? Pues sí, son burbujas ácidas Si te preguntaste, ¿quién la va a pasar peor en este desafío? Pues hicimos un sistema de puntaje para cada piscina Y cualquiera que tenga el puntaje más bajo, está pasando el peor momento Y ahorita es David Oh, y quería decir que la piscina de pepinos tiene un puntaje muy malo porque Los odio ¿Es mi turno otra vez? ¡No! ¡Mi tiro de panza! ¡Me dolía! ¡Au! ¡Eh! ¡No, no! ¡No te pasa! Quiero dar la chance a esta ¡Oh, no! ¿Qué es eso? No, ¿pero qué es? Es ranch Está bueno ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ryan, vas tú ¡Oh, no! ¡Es verde! ¡No! ¡Ryan! 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 ¡Oh! Ryan, muy bien ¿Haciendo burbujas? Pues dale, entra ¡Ew! ¡Qué asco! ¿Qué haces? No sé, ¿qué ha de mal con esto? ¿Quién invitó a este tipo? Algo más que mencionar es cuando las dos piscinas de escape se hayan encontrado La persona que queda tiene que tirarse de panza en todas las piscinas que faltan Creándonos el montaje de panzas más insanos de todos los tiempos Es broma, ¿no? Al escuchar esta noticia, empezamos a escoger las piscinas cuidadosamente Esperando encontrar la que nos descafe a uno de los desafíos más ridículos que hemos hecho ¡Sí! ¡Finalmente! ¡Mirate a eso, Jeff! ¡Jeff! 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 Ahora, muévete ¡No! ¡Está frío! Ok, ya me ensucié De aquí, es cuesta arriba ¡Qué, no, no es cierto! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Kool-Aid! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿El hombre Kool-Aid sigue siendo hombre si su Kool-Aid se ha derramado? ¿Sabes? ¿No habías escogido muchos de aquí? ¡Oh, gosh! ¿Qué es eso? ¡Ay, son huevos! ¡Huele muy mal! ¡No lo toques! ¡Uf, de verdad! ¡David! ¡¿Por qué?! ¡Se metió en mi short! ¡David, salte del slime! ¡Quiero quitarme el orange! ¡Bro, qué asco! ¡Globos! ¡Huy! ¡Aaah! ¡Papinos encurtidos! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf, eres muy asqueroso! De acuerdo ¡Oh, no quiero abrir mis ojos! ¡Tráiganme una toalla! ¡Oh, qué significa eso! ¡Es un escape! ¿Yo escapo? ¡Oh! ¡Ryan! ¡Ryan ya está afuera! Eso significa que solo falta una piscina más que este escape Y vos no vas a encontrarlo Ok, adiós, voy a bañarme ¡Me asustó! ¡Ay, ya que Ryan ha escapado! Eso nos deja a David y a mí como los últimos que quedan por lanzarse en el resto de las piscinas Y son muchas piscinas Estoy pensando en el peor y mejor tiempo a la vez Te queremos, David Ah, igualmente No me toques, vete ¿Quieres algo de tomar? ¡Déjalo, David! Quiero escoger esta Aceite vegetal Déjame solo Aquí vamos ¡Eso! ¡Oh, no! ¡Médico! No tenemos médico ¡Oh, no! Es agua con hielo ¡Qué mal! ¡Uh, está helada! ¡Uh, frío cerebral! ¡Adelante, pues! ¿Están listos para averiguar quién está pasando el peor momento? ¡Sí, bro! ¡Hey! Jeff tiene menos 36 Y David tiene menos 86 Creo que por dentro la estoy pasando bien Pero por fuera, pues no ¡Cendía! ¡Mucha, mucha sendía! Pues no parece ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Sabes en qué paración? ¡No! ¡Para! ¡Qué asco! Es que alguien tica ¡Dale, wey! ¡Oh, eso sí! ¡Feo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está por todo tu espalda! Píntame como Bob Bros ¡No morré on was so red! ¡Ey! ¡No! ¡Oh, no! ¡Mala idea! ¡Mis huevos! ¡Auch! Ya nos tiramos en 22 piscinas Así que solo nos faltan 28 más ¿Quién sabe qué podría haber dentro? ¡Ja, ja! ¡Fileos de espuma! ¡Auch! 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 ¡Mio! ¡Ja, ja, ja! ¿Césped? ¡Oh! ¿De dónde lo sacaron? ¡Ah! ¡Esto llede! ¡Ey! ¿Qué de este solita acá? ¿En el medio? Están entre dos piscinas malas Así que tiene que ser buena, ¿no? ¡Oh! ¡Legos! ¡Ay! ¡Qué mal! Esto va a ser literal La cena de solo en casa Cuando caen en la trampa de Legos ¡Oh! 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 Tengo los ladrillos pegados ¡Y! ¿Qué es? ¿Qué pasa? Déjame tomar esta Y... Ahí lo tenéis Un buen lugar para la cara ¡Ah! ¡Está muy helada! David, todavía tienes El puntaje más bajo ¿Qué tanto? Menos 146 Es muy malo ¿Qué es esto? Son los frijoles al horno Bueno, ok ¡Qué asco! Tengo frijoles en mis ojos Y ya no puedo ver nada ¡No! 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 ¡Cuidado! Ok, voy a ducharme ¡Ja, ja! Todavía tienes que lanzarte ¡Ah! ¡Es mío! ¡No puedes! Pues ahora tengo que tirarme de panza al resto ¡Vámonos! ¡Ah! 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 Ok, el siguiente ¿Qué es? ¿Comida para animales? ¿Harina? Ok, sigue ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Agua! Vamos para acá ¿Qué tenemos? ¿Qué cosa tóxica es esta? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! Bueno Este va a estar muy frío Ok, listo ¿Arena? ¡Es buen ejercicio! ¡Au! ¡Au! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué pizza! ¡Uh! ¡Au! ¡Mira! ¡Plumas! ¡No! ¡Casi se acabó! ¡Más agua! De verdad Eso fue buenísimo ¡Ah! ¡Cereal! ¡Ah! ¡Tiene una dor! ¡Asco! ¡Ah! Ok vaya ¡Orbeez! ¡Ey! Me acuerdo del video de Orbeez Tengo uno más Y entonces se acabó ¿Espagueti? Está bueno ¡Ah! ¡Sí! ¡Terminamos! ¡David! ¡Felicidades! ¡Lo hiciste! ¡Finalmente puedo lucharme! ¡Ah! ¡Es el monstruo de espagueti! ¡No! ¡No! ¡No!